Amor por Mary Baker Eddy ¿Qué palabra ésta? Con asombro reverente me inclino ante ella. Sobre cuántos miles de mundos tiene alcance y es soberana. Aquello que no se deriva de cosa alguna. Lo incomparable, el todo infinito del bien, el Dios único, es amor. Mediante a que extraña perversidad, lo mejor viene a ser lo más profanado, ya sea como cualidad o como entidad. Los mortales tergiversan y califican impropiamente el afecto, hacen de él lo que no es y dudan de lo que en realidad es. El así llamado afecto que persigue a su víctima es el carnicero que se va al cordero para después matarlo. Lo que las propensiones mezquinas expresan debiera ser reprimido por los sentimientos. Ninguna palabra es más mal interpretada. Ningún sentimiento menos comprendido. El significado divino de amor es deformado al convertirlo en cualidades humanas, las cuales en su desenfreno humano se convierten en celos y odio. El amor no es algo que se coloca sobre un estante para tomarlo en raras ocasiones con tenacías para el azúcar y colocarlo sobre el pétalo de una rosa. Exijo mucho del amor, exijo pruebas eficaces en testimonio de él y como su resultado, nobles sacrificios y grandes hazañas. A menos que éstos aparezcan, hago a un lado la palabra, como algo fingido y como la moneda falsa que no tiene el tañido del metal verdadero. El amor no puede ser una mera abstracción o bondad sin actividad o poder. Como cualidad humana, el significado glorioso del afecto es más que palabras. Es la acción tierna y desinteresada hecha en secreto. La oración silenciosa e incesante, el corazón rebosante que se olvida de sí mismo. La figura velada que sale a hortadillas por una puerta lateral para hacer alguna obra piadosa. Los piecitos ágiles corriendo por la acera, la mano gentil que abre la puerta para visitar al necesitado y al angustiado, al enfermo y al afligido, iluminando así los lugares obscuros de la tierra. La oración silenciosa y incesante, el corazón rebosante que se olvida de sí mismo.